Serios incidentes en los alrededores del estadio del Club Sportivo Luqueño. Todo arrancó, incluso, un poco antes de arrancar el compromiso. Supuestamente, muchos de los hinchas trataron, algunos, por lo menos de un sector, trataron de esforzar el acceso al estadio sin tener la entrada correspondiente. Vamos a tratar de conversar con uno de los altos jefes policiales de la zona para que nos pueda comentar cómo se desarrollaron las cosas en este caso y en esta jornada. Pero en las imágenes ya ustedes pueden ver el nivel de violencia, autos destruidos. La policía tuvo que utilizar algún tipo de repelente, entiendo que es gas pimienta lo que están usando últimamente, cosa que inclusive impidió que el partido que se había iniciado en cancha del Sportivo Luqueño continuara. Tanto jugadores como árbitros e inclusive parte de los aficionados que acudieron al estadio del Club Sportivo Luqueño tuvieron que apartarse detrás de una de las graderías del estadio para tratar de que el producto no les afectara. Ustedes están viendo las imágenes del tremendo problema que se originó en ese lugar y que continúa. La situación está así. Vecinos están pidiendo a través de los medios de comunicación que la policía envíe refuerzos importantes. El partido entre Luque y Trinidense sigue a esta hora de la noche. Luqueño está ganando 2 a 1. Acaba de meter el gol y se teme que al terminar el compromiso se produzcan otros incidentes. El comisario Rodolfo Sánchez tiene la gentileza, comisario, en medio de este lío enorme de atendernos. ¿Cómo se originó todo, señor? Buenas tardes. Y buenas noches para la teleaudiencia. Desde que nosotros estamos en Boca Cali, Valderrama y Colón, donde estábamos realizando el control de personas, específicamente los integrantes de la barra del Luque, y en un momento de las personas de mitigaciones viene a hacer un procedimiento de detención de personas y agarra a uno de los integrantes de la barra y en eso ellos reaccionan y se empieza la batalla campal entre policías y ellos, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió y en el momento de que se originó el lecho. O sea, la detención de un integrante, se supone con orden de captura, fue lo que ocasionó la reacción y el enfrentamiento. Así mismo, bueno, sí, así mismo. Es una persona que tiene orden de captura que fue prácticamente estirada entre ellas y eso fue lo que ocurrió. Bueno, y eso fue la reacción de estos barras. Comisario, ¿y esto sigue hasta ahora? Sí, de hecho que sí. Ahora nosotros nos vamos, nos trasladamos. Quiero que me disculpe porque estamos trabajando, ¿no?, hacia la barra de los Sanchol y ganadora. Sí, correcto. No, porque los vecinos, señor, están pidiendo auxilio. Sí, de hecho que ya estamos contando con más personal de apoyo, ahora que me tienen contado, ¿verdad? Y lo que esperamos es que de repente nos ocurra más, algo más grave, ¿verdad? Bueno, y vamos a estar atentos. Muchas gracias por su gentileza, señor. Muy amable. Dale, señor. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos tenemos más noticias en Teledia.